La gente está cantando y danzando en el campo, después de la cosecha en el celebración. La gente está cantando y danzando en el campo, después de la cosecha en el celebración. La gente está cantando y danzando en el campo, después de la cosecha en el campo, después de la cosecha en el campo. La gente está cantando y danzando en el campo, después de la cosecha en el celebración. La gente está cantando y danzando en el campo, después de la cosecha en el celebración. La gente está cantando y danzando en el campo. La gente está cantando y danzando en el campo. La gente está cantando y danzando en el campo. La gente está cantando y danzando en el campo. La gente está cantando y danzando en el campo. La gente está cantando y danzando en el campo. La gente está cantando y danzando en el campo.